Yo soy el títere Para vos soy yo Tengan cuidado Echesen to' pa' un lado Porque el títere soy yo El títere soy yo A mi me dicen guapetón Tengo jeba por motón Tengo palopuño y bofetón El títere soy yo El títere soy yo El títere soy yo Heh